Bueno, pues si quieres saber alimentos saludables para tu embarazo, tenemos que empezar obligatoriamente por el pescado azul. Ese pescado azul que tienes que procurar que sea pequeñito, porque ya sabes que el atún y otros pescados más grandes tienen concentraciones de mercurio que en el embarazo van a ser un poquito peligrosas y como no sabes qué concentración tienes, mejor que te vayas a esos pescados pequeños que por ser de esos de la última parte de la cadena trófica, no concentra tanto mercurio como los grandotes. Entonces, uno de esos pescados que es súper accesible y que lo vas a tener al alcance de la mano siempre y que además es súper barato son las sardinas. Esas son las que tienes que empezar a buscar por ahí, tienes que asumirlas tranquilamente a diario en tu alimentación o ir cambiando hacia otros pescados pequeñitos también, pero lo importante es que tengas ese aporte de omega 3 que el pescado azul te da. Ese omega 3 va a ser fundamental para el desarrollo del cerebro de tu bebé. Ya sabes que el 60% del peso seco del cerebro de cualquier persona es grasa, o sea, más de la mitad de tu cerebro es grasa y el 30% son grasas omega 3. Esas tienes que proveérselas al bebé para que tenga un desarrollo cerebral saludable. Hasta el índice de coeficiente intelectual se afecta por la cantidad que la mamá toma de omega 3 durante el embarazo y durante la lactancia. Así que por eso lo pongo en primer lugar, es súper importante y no sólo para el cerebro, también para el sistema motor. El hecho de que tu hijo sea activo en los deportes y que sea bueno en baloncesto o en fútbol o en fútbol americano o en béisbol, todo eso es coordinación motora. Tu hijo tiene que, si en el caso del básquetbol, tiene que agarrar la pelota y calcular una parábola perfecta hasta que llegue a la canasta y encestarla. Y bueno, todo eso es coordinación entre el sistema visual, el motor y toda esa coordinación depende también de esa cantidad de omega 3 que tú le des durante tu embarazo y tu lactancia. Y por último, otra de las cosas importantes del omega 3 que hace que ese pescado azul sea fundamental es la visión. El 80% de la retina es DHA, el último ácido graso de la serie omega 3, el ácido docosa hexaenoico. No hace falta que lo pronuncies, hace falta que te lo comas. Así que en ese pescado azul vas a tener un cerebro saludable, un sistema motor saludable para tu bebé y una visión del índice para que luego no tengas que andar por ahí buscándole gafas y poniéndole lentillas y operándolo de la vista porque no me traes en un burro. Pescadito azul, para todo eso. Segunda cosa que te recomiendo para un embarazo saludable, vegetales y frutas. Ya sé que somos un poco pesados con eso de la fruta y los vegetales, pero es que ahí es donde está la vida. Esa es la comida viva que uno la deja tres o cuatro días y se pudre. Uno deja esas comidas procesadas ahí por un mes y están intactas. ¿Por qué? Porque en esos vegetales hay vida. Tienen vida propia, tienen antioxidantes, tienen sustancias que de hecho probablemente ni siquiera conocemos, pero que nos ayudan a nuestro desarrollo, nos ayudan a tener una barrera antioxidante para esos radicales libres que si no van a oxidar prematuramente a tu bebé. Así que esos vegetales deben ser la base de tu alimentación junto con ese pescado azul que hablamos. Y el acompañante perfecto para esos vegetales son las frutas que también son vivas, también tienen cantidad de nutrientes, pero tienen una cosa fundamental que te va a ayudar durante tu embarazo y es a quitarte esas ganas de dulce que te atacan normalmente y que si no las sacias con fruta vas a terminar echándote alguna porquería de esas azucaradas que todos conocemos, algún pastel, algunos dulces de esos que no te van a hacer bien ni a ti, ni a tu glucosa sanguínea, ni a tu insulina, ni al bebé. Ya sabes que cuando tienen que hacerte una eco para que el bebé se mueva y que puedas verlo ahí en la pantallita, ¿qué te dan? Chocolate o alguna fuente de azúcar. Y así en casi un minuto de haberte comido ese azúcar, el niño ya empieza ahí a bailar reggaetón en tu barriga. ¿Tú te crees que eso es normal? Frutita rica. Eso es lo que tienes que tomar para quitarte esa cara. Tercero, grasas saludables. Sí, de esas sin procesar que la naturaleza nos provee y que te van a dar unas membranas saludables tanto para tus células como las de tu bebé que está en crecimiento. El aguacate, el huevo con su yema, los frutos secos, todos esos que nos van a dar esas grasas saludables de las que hablábamos al principio con el pescado, pero de otras fuentes de tal manera que si por ejemplo eres vegetariana, pues ahí tienes otra fuente de grasas saludables importantes. La linaza también es una fuente de omega 3, aunque son omega 3 de origen vegetal. No tienes tanto DHA ni EPA, que son los que necesita más tu bebé. Todo eso va a hacer que le des a tu cuerpo esas grasas saludables que él ya se encargará luego de formar hormonas y de formar otras estructuras para ti y para tu bebé. Tú solo tienes que procurar dársela. Tu cuerpo averiguará qué tiene que hacer con ella. Muchas embarazadas me preguntan cuáles son los mejores frutos secos para comer. Yo siempre les recomiendo las nueces, los walnuts. Esas walnuts son las que tienen mayor contenido omega 3 y menor cantidad de otras grasas, digamos, poco deseables. Así que esas son mis favoritas. Quiero que lo sean también para ti. Y cuarto, cuidado con las bebidas porque son muchas las embarazadas que terminan sumidas en esas bebidas azucaradas para darse un poquito de energía y eso tiene su peligro. Tampoco a ti borren de azúcar el café. De hecho, tengan cuidado con las dosis excesivas de café porque esa cafeína no te va a hacer bien en tu embarazo ni siquiera cuando te tomes dos o tres tazas al día como cuando no estabas embarazada. Ahora con una taza será más que suficiente y si no te la tomas tampoco te va a pasar nada. Puedes sustituirlo por té que aunque también tiene teína no es tan agresivo para tu sistema nervioso y te va a mantener más en paz que es lo que los dos necesitan. Eso sí, consulta con tu nutricionista qué tipo de té puedes tomar porque, por ejemplo, el té verde no es nada aconsejado y es uno de los más comunes. El té de moringa puede ser incluso abortivo según algunas fuentes. No todas las hierbas son saludables. Todas tienen un efecto, tienen alcaloides, tienen sustancias que pueden ser no deseables cuando estás embarazada. Así que siempre pon tu embarazo en manos de un asesor de embarazo, de una persona que entienda esa etapa fisiológica y te va a dar un camino saludable para que tengas esa tranquilidad de que tu salud va a estar en tu sitio y la de tu bebé también, al menos hasta el momento de la lactancia, que esos son otros cantares que veremos en otro vídeo. Por hoy espero que hayas tenido claro cómo comer durante un embarazo para que sea saludable y que lo apliques con toda la fuerza y tu bebé sea el tipo más sano del planeta. Y a ti, te veo en el siguiente vídeo. ¡Gracias!